¿Qué tal amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente, estamos por segunda ocasión con Armando Murillo, quien nos viene a hablar de su nuevo sencillo video. A ver, Armando, platícanos. Hola Yair, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí contigo, gracias por el espacio por segunda ocasión, siempre lo digo, gracias, es un gusto saludarte a ti y a todo tu público y presentarles el Monstruo Azul, así que no sé si te gustaría que viéramos un poquito y después volvemos a platicar. Bueno, vamos a ver el Monstruo Azul y regresamos. No tengo de sol, no soy un príncipe azul, no tengo de sol, no tengo de sol, yo solo soy un monstruo azul, no tengo de sol, no tengo de sol, no soy un príncipe azul, no tengo de sol. Amigos, pues eso fue el Monstruo Azul, un poquito del Monstruo Azul, Yair, que me llena de muchísimo orgullo y me llena de muchísima satisfacción, porque fue un proyecto que es un proyecto pandémico, vamos a decirlo así, porque nació justamente en plena pandemia. ¿Te agarró ahí la producción o la creación o cómo fue eso? Todo, todo nos agarró en plena pandemia y de hecho debió haber salido justamente hace un año, que fue cuando inició la pandemia. Lamentablemente, pues ya sabes, a todo no es nada nuevo, a todo nos sucedió y tuvo que esperar un poquito más. Pero bueno, eso fue el Monstruo Azul, ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y el video oficial en YouTube, me encuentran como soy Armando Murillo en todos lados y ahí pueden escuchar, pueden reproducir las veces que ustedes gusten y pues estará padrísimo que puedan enamorarse del Monstruo Azul como yo y como todos aquellos que ya la han escuchado. Entonces, a Yair también le gusta muchísimo, por cierto. Claro, está muy bueno. Y está padre que apoyen el talento de Quiruapan, parte, ahora que mencionas las cosas que surgen en la pandemia, este proyecto surgió también como necesidad por parte de la pandemia, pues de hacer algo, de no estar encerrado, de ya tener el contacto y a mí siempre me ha gustado impulsar lo que existe localmente. Entonces, está padre tener proyectos de calidad que se vayan dando a conocer y pues más aquí con Armando que tiene grandes expectativas, grandes piensos sobre su carrera artística. Y bueno, antes de continuar hacia lo que sigue, platícanos de dónde viene y cómo surgió este tema, este video, toda esta producción. Muchas gracias, Yair. Pues sí, como tú lo dices, el Monstruo Azul es totalmente pandémico e inicia con Otto Molina. Otto Molina es el creador del Monstruo Azul en cuestión musical. Tu servidor escribió la letra y juntos empezamos con una base de piano a crear el Monstruo Azul. Entonces, es un proyecto totalmente original, totalmente inédito, que me llena de muchísimo orgullo porque, lo vuelvo a decir, cuando haces proyectos independientes es un poco más complicado crearlos. Entonces, pues se creó desde cero, totalmente, y es un proyecto que está pensado, cuando yo escribo la canción del Monstruo Azul, escribo pensando en la bella y en la bestia. Más en la bestia que en la bella. ¿Por qué? Porque ya de la bella se ha hablado muchísimo. Entonces, en todos lados se hablan de la bella, todo el mundo quiere ser la bella, porque nos inculcaron desde pequeños a crecer de una u otra manera con las películas de Disney, etcétera, y el cine y la televisión nos inculcó una perfección que no existe. Entonces, el Monstruo Azul es un himno a la imperfección y justamente esto es el punto al que yo quería llegar, tocar la imperfección desde otro punto. Entonces, me baso mucho en la bestia, me inspiro en la bestia y digo, ¿por qué en la bestia? Pues el Príncipe Azul no existe, pero ¿qué tal el Monstruo Azul? Entonces, a veces el Monstruo no es tan malo, ¿sabes? A veces el Monstruo puede ser una persona o un ser que tiene, depende de cómo lo veas, puede ser una persona, un ser, etcétera, energía. Puede ser algo bueno, puede ser algo positivo, puede ser algo interesante. Y tiene también sentimientos y también tiene un tinte, pues, bonito. Entonces, pues bueno, el Monstruo Azul es así como nace y es así como pudimos darle vida al Monstruo Azul. Y que no es azul. Muchas personas me preguntan, ¿el Monstruo Azul es azul? Le digo, no. Lo que pasa es que el Monstruo Azul es una palabra que se deriva del Príncipe Azul. Pero luchamos con eliminar lo que es el Príncipe Azul y darle vida al Monstruo Azul, que es lo que sí existe, ¿no? Y porque muchas personas quieren ser perfectas, muchas personas quieren ir en busca de esa perfección. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nunca existió ni la perfección, nunca existió el Príncipe Azul. Yo pienso que como nos lo plantean, ¿no? Como dices tú, por esa educación de la tele, de que está bien extrema la televisión. Y se van tanto a lo perfecto, 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 sin mal, sin que tenga ningún detallito así negativo. Y totalmente a lo negativo, ¿no? Con las noticias y con las cosas que nos venden. Y yo creo que se trata de encontrar el punto medio. Porque como tú dices, nada es perfecto, pero también no es que todo sea malo. O más bien el punto intermedio, sabiendo que puedes tener esas partes de Príncipe Azul. Sí. Pero pues el Príncipe Azul también hace del baño. Sí, también hace el baño. También se enoja, también, no sé, o sea, tenemos esas partes que las tenemos que equilibrar. Y yo creo que es parte, bueno, esa es mi apreciación, que tenemos que equilibrarlo. No irnos a los extremos. Exactamente. Y es que, Jair, nacimos muy cuadrados. Muchos crecimos a lo mejor en espacios muy cuadrados en donde nos inculcaban que así tenía que ser. Y que, bueno, que teníamos que encontrar nuestro Príncipe Azul o nuestra princesa de cuento. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa, fíjate qué curioso que cuando decimos, ay, yo quiero esto, yo quiero mi Príncipe Azul, quiero mi princesa de cuento. La sorpresa es que nunca existió el príncipe ni la princesa perfecta y de cuento, ni las historias de cuento. En todos los lugares hay problemas, en todos los lugares y en todas las personas hay un defecto. Lo bonito sería que todos aprendiéramos a vivir con ese defecto y que las otras personas nos afectaran, nos aceptaran con ese defecto también. Entonces, el monstruo azul, eso es, es un himno a la imperfección en donde hablo de creer a las personas como son. Es por eso que la canción dice, no escondo lo que siente mi corazón, solamente le pongo un caparazón. ¿Para qué? Para que los fregadazos no sean tan duros. Hoy solo importa todo lo que se ve y ya no lo que hay en el corazón. Son algunas de las frases del monstruo azul, porque ahora solo importa el Instagram, importa el Facebook, importa todo lo que se ve en redes sociales, en TikTok, etcétera. Que de una u otra manera, fíjate, es algo muy curioso, Yair, que cuando estamos viendo historias o publicaciones de Instagram, no me dejarán mentir los que están en sus casas, realmente decimos, ay, ¿por qué no tengo cuadritos? ¿Por qué no tengo esos ojos verdes? ¿Por qué no tengo ese cuerpo? ¿Por qué no tengo esos carros? Porque la gente subimos lo mejor que tenemos. Y de alguna manera sigue manteniendo el estereotipo de la perfección, porque yo sí he visto personas que dicen, ay, aquí todos son perfectos, todos tienen vidas perfectas, y yo me muestro tal como soy. Y son pocos los que dicen eso, pero sí realmente, hasta yo, no soy muy dado de estar en las redes, pero cuando voy a subir una foto, digo, bueno, por la misma situación de que yo me dedico a la producción, ya ando buscando que no se vea la basura, que no se vea esto, y que se vea lo más limpio posible. El mejor perfil. La luz y todo, entonces, siempre estás, como dices, poniendo la mejor foto, ¿no? Y a lo mejor te tomaste la foto en un momento de tu vida que no estás tan contento o tan a gusto, y estás mostrando algo falso, no sé, por los likes, ¿qué será? Pero yo creo que es difícil, como dices tú, mostrarse tal cual eres, y en las redes, es que se me hace curioso, ¿no? Porque como de Disney pasamos ahora allá al traer en el teléfono lo que te está mostrando y lo que te está educando de cómo debe de ser la vida perfecta. A nuestros nuevos niños, a nuestros pequeños, ya están creciendo ya con un teléfono, ¿no? Con un TikTok que realmente te... Por cierto, síganos en... Por cierto, síganos en TikTok. No, es que la verdad, yo veo a mis primas, a mis hermanos, a mis hermanas, que están creciendo viendo, fíjate, a otros niños que tienen juguetes carísimos, que tienen moños carísimos, que tienen pulseras, que tienen teléfonos, ¿sabes? Entonces, hasta nuestros niños ya están creciendo con ese pequeño, grande detalle. Y de una otra manera ya empiezan a pedirle a sus papás, papá, mamá, yo quiero ese teléfono, papá, mamá, yo quiero esa playera, papá, mamá, yo quiero ese juguete, ¿no? Ya están empezando a ver cosas mucho más caras, creciendo con justamente lo que yo te digo, con lo que nosotros crecimos. Nada más que nosotros nos lo disfrazaron mucho más bonito, como por ejemplo, Blancanieves, Celicienta, ¿no? Que son perfectos y que tienen su final feliz y que tienen una ala madrina. Mentira, las alas madrinas no existen y tampoco existen la perfección. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo buscar mejor arte, buscar, si tú, por ejemplo, cantas, si quieres ser mejor cantante, pues mejorarte, ¿no? Pero no demostrar, más bien yo creo que va de no tratar de mostrar que eres el mejor cantante sin serlo. Es decir, tratar de buscar la perfección ficticia o nada más en pose. Exactamente. ¿Cómo surgió todo esto de tu canción? ¿La estabas trabajando? ¿O fue que debido a la pandemia te salieron estas ideas? ¿O ya las traías? ¿O cómo fue? Es el Monstruo Azul empezamos a escribir en enero. Si no me equivoco, la pandemia inicia en marzo del 2020, que es cuando se cierra todo y todo el mundo se aísla. Ahí es cuando surge el problema, porque ya cuando estábamos a punto de lanzar, bueno, de registrar para lanzar, resulta que cierran todas estas oficinas de derechos de autores donde se registra para proteger tus obras musicales. Entonces, el rollo es que no pudimos registrar, entonces pues no podíamos lanzar sin registrar, porque obviamente no nos pagan las plataformas. Hay todo un rollo detrás. Y bueno, tuvimos que acoplarnos y tuvimos que esperar, pero fíjate que nos agarró, dice que todo pasa por algo, porque pudimos editar cosas que no habían salido del todo bien. Pudimos volver a regrabar cosas que no habían salido bien y pudimos mejorar la calidad del audio y mejorar la canción en sí, la rola, porque tenía unos sonidos, pero no tenía sintetizadores y ahora metimos sintetizadores. No tenía algunas cosas que metimos. La pudiste pulir. Exacto. Perfeccionar. Perfeccionar, exactamente. Entonces, pues lo único que sí, fíjate, te voy a dar un secreto aquí que no he dicho en otros lados. Lo único que no se pudo perfeccionar y que no se pudo corregir fue la voz. La voz es mi voz de hace como, sí, de hace un año, un año y medio casi, casi. Ajá. No se pudo volver a grabar, no se pudo regrabar porque estaba el rollo de la pandemia y Otto Molina tiene un problema en su nariz. Entonces él se cuidaba mucho y yo también, no sé si te acuerdas que la vez pasada venía bien congestionado y con alergia. Entonces nosotros por las alergias tenemos que cuidar mucho más este rollo del COVID. Podían acceder a las cabinas a grabar. No podíamos juntarnos. Entonces me dice Otto, mira, salió bien, todo está bien. Yo creo que no pasan. Le digo, Otto, pero es que ya no se va a aparecer mi voz cuando lancemos la canción. Me dice, no, no pasa nada. Mira, se escucha bien. Cualquier cosa que haya que pulir, la pulimos. Y así queda el rollo. Entonces, pues se escucha bien, se escucha muy padre, pero sí es la voz de hace. No es una voz reciente. Es una voz. Y son los secretos que la gente no sabe, que ahora ya va a saber. Pero así pasa a veces con las producciones. Hay producciones que llevan años y de repente las sacan y pues resulta que tuvo su tiempo de maduración. Hay cosas que sacan del momento y salió y ya, pero cada uno tiene su proceso y pues las cosas, como dices, pasan por algo y se van dando. Y entonces tuviste oportunidad de pulir algunos aspectos de la melodía. ¿Eso te llevó en el transcurso del año o qué? ¿Cómo se fue desarrollando? Sí, en el transcurso del año fue un año y medio lo que estuvimos editando, masterizando, corrigiendo, puliendo, volviendo a pulir, volviendo a corregir, creando la planificación. Porque para el video oficial se hizo todo un plan. Es la primera vez, Jair, que hacemos un plan de trabajo. Que detrás de un proyecto hay toda una planificación, toda una estructura y bases, ¿no? Porque antes no había bases y los proyectos se caían. Sí. Entonces ahora por primera vez hay un equipo de producción detrás de mí y eso me da muchísimo orgullo y me da muchísima emoción porque hay siete bailarines en el video. Somos siete, atrás de hay un camarógrafo muy talentoso que es Rubén Páramo, que fue en quien grabó todas estas escenas del Monstruo Azul junto con su equipo de staff. Detrás de también había staff de nosotros, en donde estaba Laura Barriga, en donde estaba Jocelyn y José Barriga también, en donde estaba también a Mirna, que también estuvo por allá apoyándonos muchísimo. Y personas muy talentosas y muy generosas que se unieron a este proyecto. Entonces es primera vez que hay un equipo detrás. Efraín, por ejemplo, Efraín Cervantes, que es quien pagó el video. Él es mi productor ejecutivo y bueno, yo les digo ellos que son como unos ángeles que se cruzan en el camino porque sin ellos yo no hubiera podido crear estos proyectos, ¿no? Y gracias a ellos es que se llevaron a cabo. Entonces, pues, un saludo para Laurita Barriga y para Efraín Cervantes, que la verdad son una parte muy clave y muy importante en el Monstruo Azul y en la vida de Armando Murillo. Entonces, pues, creamos toda una estructura, creamos todo un plan de trabajo y nos reuníamos desde antes con Rubén para, me decía, obviamente todo digital, todo online, por Zoom. Me decía, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres dar a entender? ¿A qué público te quieres dirigir? Y es cuando yo le decía, ah, yo me quiero dirigir a la chaviza porque porque estoy chavo todavía, tengo 23 años y todavía me gustaría como tratar de enamorar al público joven, también a otro tipo de públicos, pero dirigirnos a ese mercado. Entonces me dice, ah, ok, perfecto. Le digo, mira, me gustaría meter ese tipo de colores porque ahora con el TikTok hay muchos colores, colores neones, colores, etcétera, ¿no? Entonces le digo, oye, vamos a meter colores azules, colores rosas, colores rojos, colores que sean muy llamativos. Entonces yo le platiqué todo lo que yo quería, escribí, escribí, escribí y una semana después me entrega un plan de trabajo en donde me dice, mira, vamos a hacer esto, 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 esto y esto, en tal minuto esto, en tal segundo esto, tal luz es aquí, tal luz es acá. Vamos a conseguir unos lentes porque se me ocurre que traigamos unos lentes. Entonces yo dije, ok, cuando veo los lentes digo, órale, qué chido, me gustó. Entonces son los lentes que a mucha gente le han gustado porque todo el mundo dice, los lentes góticos que traes están chidísimos. Y esos lentes no son míos, esos lentes son de Rubén. Él los pidió especialmente para el video, los pidió desde Tlaxcala. Entonces llegaron los lentes y padrísimos. Son unos lentes que tienen picos, una mitad, se ve solamente un ojo rojo, otra tiene una red. Bueno, están padrísimos los lentes. Y bueno, así es como Mac va creando el plan de trabajo del Monstro Azul hasta que se llegue el día del video. Y te voy a decir una cosa, Jair. El video se grabó, ensayamos sábado, domingo, lunes y el martes se grabó el video. Jamás hicimos un piloto, jamás hicimos un ensayo general. Con luces, con humo, con todo, todo fue, Rubén es muy estricto en sus tiempos. Entonces teníamos únicamente tres horas para grabar el video. En tres horas todo lo que vieron, todo lo que pueden ver en el video se grabó en tres horas. No hicimos tantos nuevamente repeticiones de, ¿qué vamos a repetir esta escena? No, nosotros ya llevábamos todo ensayado previamente. Nosotros ensayamos sábado, domingo y lunes toda la canción desde el principio hasta el fin. Con todos los cortes, con todo lo que íbamos a hacer, cantándola, interpretándola. Todo estaba bien ensayado. Entonces, pues eso fue algo de lo que nos ayudó y nos sirvió para poder no quitarle tanto tiempo a todo el equipo. Es que la base de cualquier cosa que hagas es la planeación. Si tienes una buena planeación, lo que tengas que resolver lo resuelves como debe de ser. Te pueden salir inconvenientes, te puede salir algún imprevisto, pero ya estás preparado. ¿Qué implica tener una planeación y el no tenerla? O sea, tienes algo que contrastes, que tú digas, ay, yo en una ocasión hice un video, pero pues fue así como que de esta forma. Y en esta ocasión, como hicimos estas cosas, surgió así. ¿Cómo lo podrías planificar, darme tu punto de vista, tu experiencia para alguien que se interese en hacer un video? Y especialmente para los artistas que están surgiendo, que son muchísimos, que de pronto me preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y ahora ya puedo decirles, oye, haz esto, porque si no la vas a regar como yo. Entonces, al principio, vamos a exponer un ejemplo. Átomos dispersos y el monstruo azul. Átomos dispersos es la canción que yo vine a promocionar la vez pasada. ¿Qué sucede con átomos dispersos? Que grabamos la rola, jamás se hizo tampoco una estructura y una planeación para el video. Para nada, para nada. Todo lo que vean, lo pueden ver en el video, pueden buscar átomos dispersos en YouTube. Y todo lo que vean es totalmente sacado de la manga y de la bolsa y de todos lados. Así como se nos ocurrió, así lo grabamos. Nunca ensayamos, nunca hubo nada, no se planeó. Porque me he confiado, en ese entonces me confiaba de que yo ya tenía, yo tengo una facilidad muy grande para interpretar ante una cámara. Y tengo una facilidad muy grande para actuar, para cantar, para bailar y facilidad para, y me atrevo a hacer las cosas. En ese entonces nos metimos a una, vi en una casa abandonada, vimos que le mando un abrazo muy fuerte a Eduardo Forrest, que es mi amigo que me prestó esa locación. Es una casa que no ocupaban. Veo, paso por un pasillo y veo un baño que estaba totalmente abandonado. Tenía años que no le abrían a la llave, salió verde el agua y fría, fría. Pues así me metí. Entonces me he acostumbrado, perdón, me he confiado que tengo facilidad, una facilidad muy grande para la cámara, para estar frente a la cámara. Entonces las cosas quedan. Después me doy cuenta que ya cuando grabamos el video, ¿qué seguía? Yo no tenía idea de qué seguía. Ajá. Pues bueno, a lo mejor ir a una entrevista, dos. Subirlo a YouTube, que es lo que todos pensamos. Sí. Y luego, ¿sabes? Yo no sabía que se tenía que hacer todo un registro, yo no sabía que se tenía que hacer toda una estructura, un storyboard, etcétera, de todo lo que tenemos que hacer, de que se tenía que llevar un catering para darles de comer a todas las personas que estaban apoyándome, que se tenía que hacer un plan, un tour de medios ya cuando termináramos. No sabía yo que se tenía que hacer tantas cosas. En primer el registro, que era lo primero de lo primero, pagar derechos, subir a plataformas, publicar, fijar un estreno, crear una imagen promocional. No sabía yo que se tenía que hacer nada de eso. Entonces, a mí lo que pasó fue que me estancó muchísimo y que no me permitió abrirme más puertas porque hasta ahí quedó. Se subió a YouTube y ya. Y ya. Solito, como se moviera. Entonces, ahora dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya empezamos a ver qué era lo que sucedía, que no había un plan y no había tampoco un plan estratégico, ni un plan de producción, ni un estratégico para cuando ya saliera. Entonces, pues hasta ahora es cuando ya entro a esta disquera con Alternativa Representa, que también es todo un rollo en Ciudad de México, que manejan a personas totalmente, pues vaya, muy profesionales. Entonces, como por ejemplo María José, como por ejemplo manejan a Joaquín Bondoni, bueno, manejaban a Joaquín Bondoni, creo que es al hijo de Niurka, manejan también a las grandiosas, que está Rocio Banquels, Dulce, María Conchita Alonso, etcétera. A Épica, ¿ubicas el grupo Épica? No. Ah, es un grupo que está pegando fuerte, lo están manejando. Manejan a muchos artistas, son muchos artistas muy reconocidos, que yo dije, órale. Entonces, ahora es que he estado aprendiendo mucho más y que ya sé, porque ya no estoy solo, entonces ya sé qué se tiene que hacer. Ya, por ejemplo, hicimos un plan desde la estructura del video, un guión. Bueno, yo jamás había hecho un guión, en la escuela sí, en la carrera, pero para mi proyecto, para mis proyectos, nunca se había hecho un guión de qué se va a hacer en cada minuto, qué se va a hacer después en la grabación, qué se va a hacer después de la grabación, qué se va a hacer cuando se estrene, qué se va a hacer, ¿sabes? Y ahora ya, entonces, tú lo dices, las estructuras y las planificaciones, los guiones, siempre son la base primordial y esencial de un proyecto, porque si no, se te cae. Sí, es este, simplemente, palabras más simples, perdón, tener una meta. Tener una. O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? Bueno, ya te estableces la meta y ahora, ¿qué necesito hacer para llegar a esa meta? Necesito esto y esto, y si le empiezas a poner las cosas por escrito, tus sueños, todo lo que sueñes y lo que te imagines se puede hacer realidad, pero mientras no los pongas por escrito, siguen siendo eso, sueños. Y ya en el momento en que lo plasmas y te pones, esto lo quiero hacer, ya empiezas a ver, ah, bueno, no sé, viaje, quiero ir a Cancún, ¿cuánto me cuesta? Necesito, necesito, me voy en avión, me voy en ride, me voy en carro, ok, luego allá dónde voy a llegar, dónde voy a estar, qué voy a hacer. Y esto te lleva a un lugar, ¿no? O que quiero grabar un video. Bueno, si a lo mejor es la primera vez y eres un artista independiente y no tienes los medios, pues existen los celulares y ahí te arriesgas, ¿no? Sí. Y haces el primero, el segundo y empiezas a darte cuenta de qué, pero necesitas tener un plan. Y yo me pregunto y quiero aclarar, esto que estás diciendo de para hacer un video tiene que ser así, pues eso es porque tú tienes una meta. No es que el que esté haciendo un video no pueda agarrar y grabarse con su guitarra y poner un video en YouTube. Ah, no, sí, claro. Pero estamos hablando ya de un sentido donde tú tienes ya una visión, ya quieres llegar a un lugar, entonces ya necesitas seguir ciertos parámetros para poder hacer un video que tenga lo que tú te imaginas, que tenga el impacto que estás, lo que decías, ¿no? Que va a cierto público, yo me imagino esto, me imagino lo otro, vamos a ver qué es viable, ¿no? Porque a lo mejor me estoy imaginando cosas que son complicadas o que no puedo lograr aquí o que sí se pueden, pero tengo que tener una cierta, en un lugar específico o con un cierto club, no sé. Y que refleje la canción, no sé, pues ya estás pensando, ¿no? Y ya como dices, eres un equipo de trabajo, pues no eres nada más tú, involucras a más personas y es donde ahí el tener un plan te hace la diferencia de que, pues vénganse, vamos a grabar un video, ¿no? A ver qué sale. Y es que muchas veces la gente, pues está bien cuando uno va empezando y está padre, pero cuando quieres hacer algo totalmente de calidad es ahí cuando tienes que acudir a un plan de trabajo, cuando quieres llegar a, cuando quieres resaltar en un cierto mercado ya profesional, porque cuando uno sale de su ciudad hay artistas en donde dices, ¿cómo llego a ese espacio? ¿Cómo llego a ese lugar donde ellos están? Pues con un plan de trabajo, con un equipo de mercadotecnia, con un equipo de producción, entonces nosotros nuestro objetivo principal es llegar a más personas, lo más que se pueda para que nos puedan escuchar y así mismo poder crear más proyectos y un público de entre 10 años, 12 años a 30 años, vaya, ¿no? Que es el público meta. No porque nosotros no sean importantes, también, y mi público también es de edades más mayores. Pero es como el principal. Pero el principal por el tinte de las rolas es encaminado hacia ese tipo de edades. Entonces, edades a donde lo pueden escuchar los niños, porque las canciones que yo estoy haciendo no me late mucho que sean explícitas, que traigan como palabras, groserías, etcétera. Entonces, quiero donde los niños lo puedan escuchar y puedan ver los contenidos totalmente sin ningún problema. Entonces, nuestro público era ese. Ese es nuestro público meta. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como ese es nuestro público meta, pusimos colores que le llaman la atención a ese tipo de personas. Locaciones, luces, transiciones, sonidos, aunque no lo logremos ver a simple vista y a simple oído, sonidos, etcétera. Entonces, hay, por ejemplo, los lentes, que a los niños, esos lentes les llaman mucho la atención. Dicen, ¡ah, los lentes! Entonces, ahí está otro gancho, ¿no? Entonces, tratar de hacer todo un plano. Oye, ¿qué puede llamar la atención? No puedes ser unos lentes, no puedes ser unas rayas en las que no se les olvide. Entonces, ¿qué hicimos? Nos hicimos unas rayas en la cabeza, ¿no? Entonces, ya ahí ya dices, órale las rayas, ¿no? Órale los lentes, órale las luces, órale la bailarina, órale, ¿sabes? Entonces, ¿qué ahora para el plan de mercado técnico? Pagar publicidad en Facebook, pagar publicidad en Instagram, crear contenido que le llame la atención a las personas. Entonces, es todo un rollo. De pronto digo, ¡ay, hijo de su madre! Hoy, por ejemplo, cuando me levanté y venía a la entrevista, dije, ¡ah, qué complicado es ser artista! Porque... Yo nomás quería cantar. Híjole, ¿por qué uno piensa, Yair? ¿Uno piensa que uno va a ser famoso, que uno va a tener mucho dinero, que uno va a tener muchos viajes? ¿Por qué? ¿Para qué te he dicho mentiras? Yo también lo pensé en su momento. Y cuando ves que las cosas no se te van dando tan rápido como tú quisieras, ahí viene el problema. Tráyale. Ahí entra la espinita de decir. La maldita duda. Sigo, pero leí hace poco una frase que decía, Cuando pienses que ya no debes de seguir, es cuando más debes de seguir. Es muy... Sí. Sí, es muy fuerte. Y como dices, si quieres llegar a un mercado donde hay 100, 200 que están queriendo llegar, tú no traes algo extra, algo más que dar, pues van a decir, bueno, hay más como tú aquí. Exactamente. No te diferencies. Entonces, he peleado todo el tiempo con eso, con tratar de tener un estilo distinto, una voz distinta, un concepto. Y es algo que no solamente es decir, quiero hacerlo, se trabaja por hacerlo. Y es bien complicado, Yair, lograr tener un estilo distinto y lograr ser diferente, tener una esencia. No es fácil. Mucha gente dice, yo sí, o sea, lo acepto. Dicen, tienes que tener una esencia, tienes que tener un estilo, tienes que ser diferente. Ok, a ver, poco a poquito. Pero cómo. ¿Cómo se hace esa madre, no? Muchas artistas lo van a saber. Y qué bueno que ahorita tengo un micrófono, Yair, para poder decirle a la gente que no es fácil tener un... Y que no se preocupen, que poco a poquito ustedes van a ir logrando, aceptando, aprendiendo, puliendo el estilo que ya ustedes tienen. Tratar de luchar por ser distinto. Tratar de meterle de tu cosecha algo distinto. Que, por ejemplo, yo tenía, estuve en una convención de artistas en el 2018 en Ciudad de México. Y eran muy, eran muy duros en donde a una, hubo una compañera que le dijeron, oye, pero es que yo no te compraba a ti, pero sin nada. Porque en ese caso mejor me quedo a ver a mi vecina cantando, pues cantando, ¿no? En la ducha. Y trapeando, en la ducha, etcétera. Tienes que tener algo distinto, cuélgate algo, ponte algo, que la gente diga, este está loco, pero que se le quede, ¿no? Entonces, haz algo distinto, que resaltes entre los demás. Eso es muy difícil, resaltar entre los demás, pero que es algo poco a poquito. Porque si dices, híjole, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo resalto entre los demás siendo yo mismo y sin perder mi esencia? Este es un tema muy fuerte y muy complicado, pero eso lo vas aprendiendo conforme la vas regando y conforme vas avanzando y conforme vas aprendiendo. Esa parte de crear tu propio estilo, no la tienes que forzar, ¿no? No querer ser original por ser original. Exacto. Simplemente se siente. Yo creo que cuando estás haciendo algo, se siente. Ahorita que comentábamos de Arturo, le digo, tú sentiste cuando ya empezó tu video a tener esas... O sea, tú sentiste que hiciste algo que a ti te gustó, pues algo diferente. Pues sí, algo me comentó, ¿no? Que sí. O sea, yo lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Yo no lo hice porque iba a pegar o porque iba a tener muchos seguidores o porque eso me iba a... Simplemente hice algo que tenía ganas de y me sentía a gusto de hacerlo. Yo creo que cuando te sientes a gusto con lo que estás haciendo, te podrás parecer a alguien porque no podemos dejar de tener influencias, no podemos dejar de tener comparaciones, somos miles y pues con algunos nos hacemos de parecer, ¿no? Por ahí dicen que tenemos cada quien un gemelo diabólico. Este, pero cuando tú sientes, lo sientes, que estás haciendo algo y que te emociona, que dices, ¡Qué padre que me sentí! Pues eso lo transmites y hay público para todo, ¿no? Sí, siempre hay público para todo. Y eso me sorprende porque hay veces que digo, veo videos y digo, ¡ay, híjole! ¿Cómo hasta lo que no tiene tanto, tanta producción? Hablando de la estructura, tanta estructura. Y tienen su público y lo siguen y tienen sus seguidores y tienen sus invitaciones y todo el rollo. Y también hay una realidad que ya cuando te toca, te toca. Ya cuando tienes que despegar, cuando tienes que pegar, cuando tienes que ser conocido, cuando tienes que tener el éxito, es porque ya lo tienes que tener. Y bueno, eso ¿quién te lo quita? Nadie. Y otra cosa, la verdad es que también cuando hablamos de dejar, o por ejemplo, en este ejemplo, cuando he querido dejar la carrera o cuando he querido desistir, que he querido decir, ok, bueno, ya sigo, continúo, es cuando me vuelve a encontrar, es cuando donde te vayas siempre te va a encontrar el gusto. Ya cuando lo traes del corazón. Y en esta pandemia sucedió mucho eso, que nacieron muchos artistas pandémicos, muchas pandemias. Y los que no, los que no traían en el corazón el gusto por las artes, los que no tenían en el corazón esa sinceridad artística, fueron los que se destruyeron, fueron los que acabaron, fueron los que abandonaron el sueño, que hay muchísimos. Los que no lo traían porque lo traían, porque lo tenían en el corazón, había muchos que estaban por moda. Hay muchas veces que nacen artistas porque hay moda, porque piensan que es verse bonitos, porque piensan que todo es muy chido, todo es muy padre. Sí, es muy chido, pero los fregadazos están bien canijos. Y en la pandemia, justo en esta pandemia nacieron muchos, como te lo repito, y los que no lo traían en el corazón, los que no eran sinceros consigo mismos y con su público, fueron los que se destruyeron. Y la pandemia los destruyó, y ahorita ya no están. Entonces, los que lo traíamos en el corazón, los que lo traemos en el alma, los que lo traemos ya desde siempre, aquí seguimos. Es que la pandemia lo que vino a hacer es poner un alto total, y que te dieras cuenta, ¿esto que estoy haciendo realmente me llena? ¿Esto que estoy haciendo no me llena? Entonces, a lo mejor ahí surgió, ¿no? A lo mejor esto que estoy haciendo en cuestión de artistas no es lo mío, o no iba por ahí. Y ya te pones a buscar otra cosa que nada que ver y resulta que es lo tuyo. Y es que aparte de la música y aparte de todo lo que te decía, eso que sientes aplica para cualquier cosa que vayas a hacer. Bueno, te gusta lavar los trastes, te encanta y todo, y es algo que disfrutas, pero no sé si te pudieras dedicar a eso, pero es algo que haces con gusto. O te gusta hacer un pastelito un fin de semana, pero ya que te digan, oye, y a ver, ¿por qué no te dedicas a hacer pasteles? Sí. Pero realmente te tendrías el tiempo, la dedicación de todos los días levantarte. Y el arriesgarse, porque no solamente arriesgaste a hacerlo, sino que arriesgarte a invertir. Invertir, pero, o sea, quizás lo disfrutas un momento, pero no de que todos los días estés haciendo pasteles y que digas, ay, qué rico pastel, y el pastel número 20 del día y estoy bien emocionado y disfrutándolo, haciéndolo. Quiero compartirlo. Y es lo mismo acá en la música, ¿no? En cualquier área, pero en la música es, todos los días es trabajar, trabajar. No es nada más de que ya cante un día, un sábado en la noche y ya, en un barecito y todos mis amigos me aplaudieron, ¿no? Sí. Es un trabajo constante y es invertir en ti mismo. Esta pandemia fue muy complicada para todos y no es algo nuevo, todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo lo sabemos aquí, todo el mundo lo sabemos ahí. Porque se llevó a muchas personas muy queridas, se llevó a mucha gente, tal vez a gente que no se debía haber llevado. Y es muy triste. Pero también nos vino a enseñar y nos vino a decir, oye, no seas hipócrita, ¿no? Sé sincero con lo que haces, sé sincero con lo que sientes, sé sincero con quién eres. Porque lo veo así, vuelvo a llegar y voy a volver a ser un desastre. ¿Y qué te llevaste? Es ahí cuando yo le digo a tanta gente, hay que vivir la vida, ya sé que es un, ya está muy, como un descorrallado, muy trillado, pero hay que vivir la vida como si fuera el último día, porque a veces decimos, ah, ok, sí, 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 sí. Y sí, es el último. Es que, ¿sabes qué? Está trillado porque se dice mucho, pero no lo entendemos. No, no nos detenemos. Hay que entender esa frase de que estamos viviendo como si fuera el último día, porque realmente es así. Pero hay que entenderlo, no hay que decirlo nomás, ay, sí, con la vida y yo lo, ¿no? Y hay que detenernos también, darnos un espacio para detenernos y decir, ok, sí, nos podemos ir en cualquier momento, en la calle, así como está el mundo, así como está, de peligroso, tantas cosas. Te pones a pensar por cualquier cosita te puedes ir en estos momentos, ¿no? Y no es nada trágico de que, como dices tú, que pasó acá la violencia o algo, puede ser algo tan sencillo como resbalas unas escaleras y en el baño saliendo de te bañar, que se te atore a la comida, que cualquier cosa. La vida es tan corta y muchas personas... Es algo que de pronto me da coraje de muchas personas porque me preocupo por las demás personas y me da coraje que digan, es que me da pena. Y ese que van a decir es que... Qué lástima que la gente no se riesgue y que la gente no viva sus sueños. Hay tantas señoras, hay tantas personas que les hubiera gustado ser algo y que no se arriesgaron a hacerlo o porque tienen un esposo o una esposa que no se los permite o porque tienen, vaya, algo que no les permite. Vamos, hay que hacer las cosas que sentimos, hay que hacer las cosas que queremos, hay que vivir, hay que sonreír, hay que regarla, hay que... No pasa nada, tenemos una vida. Y yo, la verdad, que te voy a ser sincero, soy creyente y creo en que tal vez hay otra vida y quiero creerlo, pero no lo sabemos. Dice el monstruo azul en una de sus frases, nadie sabe los secretos del sol, tal vez sean iguales a los míos. Y es que nadie sabe los secretos de la vida tampoco. Nadie sabe qué sigue. Nadie te puede decir si es real, que sigue algo. Y ponle que sí haya otra cosa, pero te vas a conformar, a esperar a ver qué pasa en otro lado, haya o no haya. Estás viviendo en este momento y si haya habido algo anterior o haya algo más adelante, lo que importa es el momento de lo que estás viviendo y lo que hagas aquí. Porque si esto que haces suma para tu futuro, donde sea, aquí o en otra vida, qué mejor que hacer las cosas que uno quiere y hacerlas bien, ¿no? Exactamente. Y arriesgarse a hacer las cosas. Eso es lo más importante. Tomar el arriesgue. Y de ahí parte todo lo demás. Es muy difícil arriesgarse también, pero todavía está en querer hacerlo. Cuando uno quiere hacerlo, uno lo hace y busca las maneras de hacerlo. Busca apoyos, busca cualquier otra cosa. Sí. Y se puede hacer. Sí, pues es importante sí hacer lo que quieres, ¿no? Y como dices, arriesgarte, es como cuando te metes al agua fría, ¿no? Primero el piecito o te metes de golpe. De cualquier forma, pero el chiste es que te animes y lo hagas. Entonces, este... Y pues, ¿qué sigue, Armando? Ahora, así como dijiste, ya hice el video y luego, ¿qué sigue? Sigue hacer mucha promoción. Justamente en eso estamos, haciendo mucha promoción y tratando de estar en los lugares en donde más se nos abran las puertas para poder lograr que más personas escuchen El Monstruo Azul. Y estamos trabajando, ya escuché lo que sigue, estamos trabajando en las próximas rolas que van a salir y en un disco. El disco sale, la fecha límite que trae el contrato es del primero de septiembre. Este... Yo creo que se viene estrenando en esas fechas, en esos días. Pero ahora aproximadamente en agosto, más o menos, se estrena otro sencillo. Vamos a darle todo un mes aproximadamente al Monstruo Azul para... Pues, ¿para qué? La gente lo escuche. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces? Vamos a darle al Monstruo Azul más tiempo para que la gente lo escuche, para que la gente se la aprenda para cuando la cantemos en vivo y todo este rollo. Entonces, ya después de este mes sale otro sencillo que está muy padre. Es un sencillo más tranquilo, pero que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar porque le estamos metiendo mucho corazón y siempre cuando algo trae tanto corazón, tanta pasión, siempre... siempre le va bien. Pues, qué bueno que tengas esa visión a futuro y que se empiecen a dar las cosas, ¿no? Esperemos que ya la situación se empiece a soltar un poquito y yo pienso que si estamos haciendo cada quien lo que tenemos que hacer, esta situación va a cambiar. Más allá de cuidarnos, más allá de que si la vacuna y eso, porque eso es darle poder a lo exterior, ¿no? Esperarnos a que las cosas cambien por fuera, pero si nosotros en nuestro interior estamos cambiando y estamos haciendo las cosas que debemos, yo creo que la misma energía que existe nos lo va a regresar y las cosas van a empezar a mejorar. Pero si seguimos con nuestras mismas actitudes del pasado, las cosas, aunque tengamos las miles de vacunas y todo, yo siento que no van a cambiar. La vacuna de... ya ese tipo de vacunas no existen. Tenemos que ponerle todo el empeño a nosotros a cambiar estas actitudes y ahí no hay una vacuna que cambie las actitudes y que cambie el corazón. Creo que está en nosotros hacer las cosas positivas y tratar de hacer lo mejor que podamos las cosas, ¿no? Eso es muy padre. Sí, pues hacer lo que tienes que hacer y arriesgarte, no tener miedo. Si tienes ganas, no importa la edad, no importa lo que estás haciendo y haz algo suprimido por miedo, porque el que dirá, porque ya estoy muy grande, porque no, eso no es para mí, pero es lo que tu corazón quiere que hagas, hazlo. Exactamente. Hazlo, simplemente. No preguntes, si se van a reír de ti, se van a reír de cualquier cosa, no de lo que hagas o no hagas. Hay algo muy interesante, Yair, cuando te dedicas a las artes y a todo lo demás, pero en especial a las artes, cuando inicias tienes que estar dispuesto a ser ridículo, a parecer ridículo, porque así es como aprendes, a perderle el miedo a ser ridículo, a perderle el miedo a fracasar, a todo, a todo hecho. y así es como vas a tener, no sé si una carrera exitosa, pero sí un camino mucho más fácil, porque ya no te va a afectar lo que las demás personas digan. Y es que el miedo que tienes no es a las personas y a lo que te digan, es lo que tú sientes. Sí. Y tú eres la persona o tú eres quien te está poniendo las tramas. A veces somos muy duros con nosotros mismos y hay que también agradecernos cuando damos el todo por el todo. No solamente atacarnos, 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 porque dices, híjole, Armando, pero por qué no hiciste esto, pero por qué hiciste esto, ¿no? Y somos muy duros, somos los críticos mucho más duros y mucho más grandes con nosotros mismos. Somos los que ponemos las trabas o los que abrimos los caminos. Nosotros mismos y pues en lo que creas, en Dios, en el universo, en las energías, pero también parte de que todos somos uno mismo y venimos a lo mismo y pues hay que hacer lo que queremos. Terminamos pues con una nota positiva y profunda, pero me gusta, ¿no? Que saber que esto que tú estás haciendo, yo pienso que es tu llamado. Si lo estás haciendo con el corazón y con ese entusiasmo y te emociona hacerlo, pues se va a ver reflejado y no importa si le gusta a uno, le gusta a cien, le gusta a mil, lo importante es que tú hagas lo que te gusta y eso va a jalar, va a llamar, va a hacer que la gente y que los que disfruten lo que tú disfrutas se acerquen y el público adecuado te va a llegar. Muchas gracias, Jair. Dijiste algo muy padre y muy bonito que ese es tu llamado y sí, efectivamente, creo que este es mi llamado. Sé que este es mi llamado y aquí es en donde debo de estar y aquí es en donde voy a estar porque lo traigo en el corazón, no es algo que me nació ayer, son nueve años de estar picando piedras, son nueve años de aprender, de hacer de muchas cosas y yo creo que nueve años nos invierten y se sueltan nada más así. Yo creo que eso ya no se suelta, ya aquí estamos y aquí le seguimos y aquí vamos a seguir. Pues, mucho éxito y que todo esto vaya por buen camino y sigue luchando ganas. Muchas gracias, Jair, igualmente a ti con este programa, gracias por darnos a todos nosotros los que hemos pasado por este espacio por primeras y segundas veces, por regalarnos un espacio, por regalarnos, por prestarnos un micrófono para poder transmitir emociones y poder transmitir y exponer nuestros talentos al público, a nuestro público, a tu público y a las personas nuevas que lleguen, pues, qué padre, gracias. Y aquí están abiertas las puertas, esperemos que en una tercera ocasión vengas y ya nos platicas el disco completo, el tercer video, lo que tengas en puerta y que el tiempo te dé la posibilidad de venir aquí a platicar con nosotros. Claro que sí, Jair, muchísimas gracias, pues los invito a que vean y escuchen El Monstruo Azul en todas las plataformas digitales, ya lo encuentran y me daría muchísimo gusto que pudieran también compartirlo, me encuentro en todas las redes sociales y en todas las plataformas de streaming, como soy Armando Murillo, así que, pues nada, ya El Monstruo Azul es de ustedes y para ustedes y ojalá que lo conviertan así como yo en un himno a la imperfección y que amen la imperfección porque, pues, abajo los príncipes y arriba los monstruos azules. Y bueno, ¿algún pensamiento final o cerramos ya con ese pensamiento que nos acabas de dejar? Ese va a ser mi pensamiento de hoy en adelante, abajo los príncipes y arriba los monstruos azules. Sí, abajo la perfección, abajo los estereotipos perfectos que no existen y arriba lo imperfecto, arriba lo real, arriba lo que no es hipócrita, arriba lo que no es pose, arriba los monstruos azules. Bueno, pues muchas gracias Armando nuevamente por participarnos, por comentarnos y hablarnos de tu experiencia, de compartirnos todo lo que te ha llevado a este proceso y pues a ti que nos viste hasta este momento de la plática, te agradecemos y nos vemos en la siguiente. Gracias. Chau, chau.